Guillermo, buenas noches. Un gusto saludarte, preguntarte más allá de si consideras si fue justo o no el resultado. Digo, dos victorias, el gol se sigue distribuyendo en distintos jugadores, pero más allá de la victoria, ¿qué tan satisfecho te deja el accionar de tu equipo en todo el trámite del partido, viendo que quizá se perdió mucho el balón en ocasiones, por ahí pelotas paradas que tampoco se aprovecharon? ¿Qué tan satisfecho te deja hoy lo que fue tu equipo en general, más allá del resultado? Bueno, buenas noches. Primero, un triunfo muy importante con un rival que dignifica mucho nuestra victoria. Después específicamente del partido, el primer tiempo no me gustó, estuvimos muy impreciso, atados, nos faltó soltarnos a jugar más. Al comienzo del segundo tiempo medio parecido, después con los cambios mejoramos. Tuvimos una actitud o una precisión un poco mayor, ahí generamos algunas situaciones y las aprovechamos en un partido que sabíamos que iba a ser cerrado, complicado, por la categoría de jugadores que tiene, pero es un triunfo muy valioso para nosotros. Pero tenemos que seguir mejorando, sobre todo la precisión en el juego, que a veces estuvimos muy imprecisos, y repito, medio atados, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo estuvimos mejor, por más que seguimos dividiendo alguna pelota, cosa que no nos gusta. Pero estamos en el proceso de formar un nuevo equipo, como dije anteriormente, y bueno, todas esas cosas tenemos que ir ajustándolas en el color de la fecha. Una de las cosas buenas también es que mantuvimos el cero, fuimos seguros en el fondo, más allá de una situación que nos crearon. Bueno, encontramos a Carlos que también nos ayudó mucho en ese aspecto. Bueno, yo siempre soy optimista por naturaleza. Lo único que creo y confío es en el trabajo. Más allá de los jugadores que tengamos, una plantilla jovencísima como la que tenemos, pero creo en su evolución y, repito, en el trabajo diario, que es lo que hace que tengamos mucha confianza en lo que estamos haciendo. Sabemos que vamos a encontrar dificultades, que quizás no seamos los favoritos en el torneo, pero la idea, como lo hemos dicho alguna vez, es hacer más con menos, y bueno, en esa tarea estamos. Los jugadores han hecho muy buenos encuentros, se han matado dentro de la cancha, cosa que también nos satisface, por la entrega y la disposición, que eso no nos puede faltar nunca. Y bueno, tenemos que seguir evolucionando. Hay muy buenos futbolistas con mucha juventud, pero hay que ir haciendo camino al andar, así que estamos confiados, vuelvo a insistir, en el proceso que estamos viviendo, y somos quizás una virtud que soy optimista permanentemente, y me confío demasiado en el trabajo, cosa que los jugadores han respondido, no solo en los partidos, sino en la entrega en los entrenamientos, cosa que nos hace evolucionar, y vamos a seguir evolucionando. No estoy convencido de eso. Muy bien, adelante, Fernanda Arellano. Gracias, Rosaldo. Profa, buenas noches. Fernanda Arellano para Socréditos MX. Bueno, yo sé que apenas van dos encuentros, pero la verdad que Félix Torres ha dado un cambio increíble. ¿Qué puedes destacar de la participación, o lo que ha mostrado Félix Torres, que venía siendo muy criticado, y también de Otero, que bueno, ha respondido como un buen refuerzo? Bueno, Félix, yo ya he dicho que tengo mucho conocimiento de él, lo que pasa que es un jugador joven, nosotros lo hicimos debutar en Barcelona de Ecuador con 18 años, y tiene un futuro enorme. Lo que pasa es que es un jugador de 21 o 22 años, le hacemos adaptarse rápidamente a una liga tan competitiva como esta. No es sencillo, a otro hábitat distinto, a costumbres distintas, y bueno, una cantidad de cosas que a algunos jugadores con más experiencia les cuesta, a los más jóvenes seguramente más. Y bueno, pero siempre creímos en él, tiene grandes condiciones, es seleccionado ecuatoriano, fue campeón en Ecuador, o sea, fue seleccionado sub-20, tiene muchas virtudes que estamos seguros que él debe seguir creciendo y seguir desarrollándose, porque apenas van dos partidos, pero tiene grandes condiciones para el puesto. Tiene mucho afán de prender, también cosa que es bueno en un zaguero. Y el caso de Juan, bueno, vino a complementar una característica que nos faltaba y que estábamos sufriendo, que la explosividad, la potencia, la velocidad, que sufrimos todo el torneo anterior, en este lo pudimos traer a él, ojalá que recuperamos al huevo rápidamente, que seguramente también es de esa característica, o preciado. Y bueno, se ha adaptado rápidamente, ha hecho muy buenos encuentros, y bueno, sobre todo, destaco su fortaleza y la insistencia para venir al club, para querer jugar rápidamente, lo vimos en buena forma, y ha hecho muy buenos partidos. Así que, a pesar de ese proceso que está viviendo, de acoplarse a sus compañeros, y el conocimiento, la actitud y las ganas, han suplido muchas cosas, que quizá la falta de tiempo, en algunas cosas que está aprendiendo, de lo que nosotros queremos, pero vuelvo a insistir, ha sido una pieza muy importante en estos dos partidos. Adelante, 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 Gracias, Aldo, buenas noches a todos, buenas noches, profe Almada, dando castellano servicio informativo, deportes. Profe, en la semana se mencionaba mucho de que, a Santos lo ponían como víctima, ante Tigres, y usted decía, pues hay que, hay que jugar, son 11 contra 11, dentro de la cancha. Hoy, por lo que está haciendo Santos, por lo menos ahorita, está cayendo un poquito las bocas, en ese sentido, de que primero hay que esperar, cómo se juega, qué resultado se puede tener, en ese aspecto. Buenas noches, Orlando. Sí, a mí a veces, obviamente estas cosas, en el fútbol hoy, la paridad es muy grande, mañana jugamos con el Real Madrid, la diferencia de un gol. Me extraña, que a veces, respeto todas las opiniones, pero me extraña, a veces, que viertan esas opiniones, como que los partidos son fáciles. Nosotros, más allá de jugar bien, o jugar mal, hemos dado muestras, de un nivel competitivo, a pesar de, de una cantidad de contratiempos, que hemos sufrido, el año anterior, y que tenemos todavía, algunos jugadores importantes, lesionados, y siempre hemos sido competitivos, más allá de un partido malo, que nos ha tocado jugar. Pero bueno, eso creo que nos da más fortaleza, más ganas, más impulso, para seguir trabajando, y obviamente, como dije anteriormente, respetamos todas las opiniones, pero como le digo, los futbolistas, dentro de la cancha, son 11 contra 11, con los árbitros, y el que juega mejor, seguramente va a tener, más posibilidad de ganar, más allá, que hay otras armas, que también debemos emplear, que en el primer tiempo, si las empleamos, no de jugar bien, porque no lo hicimos, estemos muy imprecisos, pero si mejoramos en el segundo, y marcamos una diferencia, cosa que nos complace mucho. Vamos con las otras dos, por favor, primero, Daniel, ¿Cómo estás, profe? Buenas noches, profe, no sé si, si tú esperabas el partido, de esta manera, me parece que cuando las cosas, o cuando el funcionamiento, no se da como tú esperas el partido, lo más relevante, sin lugar a dudas, es el resultado, ¿no? No sé si veas, de esa manera, el partido de este día, enfrentarte a Tigres, que es uno de los planteles, más caros del fútbol mexicano, y vencerlo, estar como super líder, yo creo que hoy, eso te da muchísima tranquilidad, ¿no? Para trabajar la semana. Sí, indudablemente que sí, obviamente que, este, uno quiere jugar, bonito, mejor, porque nos gusta eso, este, pero bueno, a veces tenemos un rival, que también, seguramente, debe haber hecho los sucios, nos limitó, ¿no? Este, muchos jugadores, son, este, grandes futbolistas, en la liga mexicana, y vienen jugando muchísimo tiempo juntos, y con lo que, este, con el Tuca, ¿no? Y han logrado muchos campeonatos. Uno es exigente, y quiere ver, que todo salga bien, pero, vuelvo a insistir, también lo limitamos, quizás, lo que a nosotros nos faltó, en el primer tiempo, este, fue tener mejor volumen de juego, más precisión, ser más atrevido, en algunos momentos, lo limitamos, también lo obligamos, a que se equivocara, la entrega, y la disposición, fue buena, algunas veces presionamos bien, otras no tan bien, este, por eso que, por lo que decía anteriormente, porque estamos formando, un equipo nuevo, si bien, hay unos jugadores, que ya están con nosotros, hace tiempo, pero están, les toca ser titular, prácticamente, del año anterior, este, del último partido, que jugamos, son tres o cuatro, nada más, entonces, bueno, estamos buscando, esa complementación, que debemos seguir creciendo, pero, indudablemente, lo más significativo, ha sido el triunfo, mantuvimos la calma, en los peores momentos, y nos recuperamos, y cuando empezamos, a hacer las cosas bien, pudimos encontrar los goles, gracias, nos quedamos contigo, Maribel, gracias, buenas noches, profesor, preguntarte, desde tu punto de vista, bueno, cuál, qué son las cosas, que rescatas de Santos, ya mencionabas, algunas de las cosas, que no te, que no te gustaron, qué es lo que rescatas de Santos, en este, de este partido, obviamente, además, del valioso triunfo, y para ti, cuál es el mejor, quién fue tu mejor jugador, de esta noche, Maribel, buenas noches, bueno, lo último, no te lo voy a contestar, porque no me gusta, lo mejor fue, fue el equipo, no, este, sería injusto con alguno, que hizo muy buen partido, los agueros jugaron, un partido brillante, Carlitos, Otero, Valdés, bueno, una cantidad de jugadores, uno lo que se fija, es el rendimiento colectivo, este, y a veces lo que no le gusta, es alguna cosa, que no hacemos bien, este, pero vuelvo a insistir, mantuvimos el cero, una de las cosas, tributó Campo, que tiene 18 años, este, un chico que, que se ha sumado muy bien al plantel, que tiene muy buenas condiciones, es parte del futuro del equipo, entraron muy bien, tanto Geraldino, como, como el modo, este, así que hubo muchas cosas, que nos dejaron satisfechos, vuelvo a repetir, quizás debemos seguir mejorando, en el volumen de juego, pero estamos seguros, que lo vamos a ir, vamos a ir progresando, este, y vamos a ir mejorando, esa característica, de buscar más goles, que siempre les repito, también a los futbolistas, la mejor defensa, que podemos tener, de lo que conviertamos, e ir a buscar otro, y eso es un poco, lo que pregonamos, permanentemente, una buena intensidad, buen ritmo, no se, no nos paramos nunca, este, hemos superado dos equipos, este, desde ese punto de vista, de lo físico, este, en la intensidad de juego, en los dos partidos, tanto Cruz Azul, como hoy, así que, bueno, hay muchas cosas, que estamos bien, y hay otras, que debemos seguir mejorando, muchas gracias, Pasamos, proofes, y ya les estaremos enviando, el video de la conferencia, buenas noches a todos, gracias, buenas noches, buenas noches, ya gusto, gracias,